Estudante Sira, la belle envolve y ha arte marciales. Sefi Estado Mayor General Forza Armada Tenente General, falo rate laik, husuba estudante y ha escola básico filial rate laik, la belle envolve y ha arte marciales o distraga futuro. Falo rate laik, mos husuba profesor Sira, a tu controla, diría que estudante Sira, no encorraza y nangaman Sira, a tu controla uan Sira, la ciudad de Sira, a tu controla, a tu controla, a tu controla. Escuela. Escuela. El juramento de bandera no es viola, no es viola, no es viola, el juramento de bandera no es viola. Entonces, el antropólogo es ira a hacerlo. Para el objetivo de la dependencia de la Sira, el ministro de Sira necesita tener valor y valor. Dependencia de la Sira. Para la Baira, no es problema económico, la situación de la Sira, no es violencia, no es violencia, no es violencia. El juramento de bandera no es violencia, el juramento de bandera no es violencia, el juramento de bandera no es violencia. El juramento de bandera no es violencia, el juramento de bandera no es violencia, el juramento de bandera no es violencia. El juramento de bandera no es violencia, el juramento de bandera no es violencia, el juramento de bandera no es violencia. Betty Rebelo, Abraunda Costa, RTTED